Vamos a resumir un poquito lo de la primera lectura, las tres lecturas están en comunión, yo podría decir las tres lecturas, más que solamente hacerles quedar mal Marcos, Santiago y Juan, aquí la lectura es cristológica, nos quiere mostrar a un Cristo misionero y servidor, ejemplo de todos los cristianos. En especial de los católicos, no es la intención de Marcos al presentar a Santiago y Juan, querer hacerle quedar mal a estos hijos del trueno, estos dos personajes se presentan a la iglesia, aquí podían estar tranquilamente Pedro, Andrés, Felipe, todos aspiraban a un puesto, pero estos se los adelantaron porque eran más gichis, todos en su corazón estaban ahí, ¿en qué momento le digo que me dé el Ministerio de Gobierno? ¿En qué momento le digo que me dé el Ministerio de Educación? El Ministerio de, seguramente, ¿quién creen que estaba anhelando el Ministerio de la Economía? Algo bueno tenía que decir ese sinvergüenza, ¿no? Seguramente Judas ya estaba con la plata, era el economista del, pero seguramente cuando llegue a Roma, perdón, ¿dónde? 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 ¿Dónde tenía que llegar el Señor? Gracias por responder hermanos, casi mil doscientas, mil quinientas personas y nadie ha respondido allá. A Jerusalén es su viaje, los judíos, sus discípulos y especialmente los doce, los doce pensaban que Jesús iba a ir allá y por eso le dice, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda cuando llegues a tu gloria. Parece que eso es un poco teológico. En realidad deberían de haber dicho, cuando llegues a ser rey, pero aquí, tal vez Marcos ya pone ese elemento para decir que su gloria es allá, no en Jerusalén. Es un poco ambiguo esa parte, pero todos los discípulos ambicionaban algo, poder, estatus, privilegios. A pesar de haberles catequizado tarde, mañana y noche, el Señor siempre estaba. ¿Por qué Isaías 53, este cántico, cántico de que es conocido este pasaje? El pasaje de Isaías 53. Más o menos, el cántico del siervo sufriente. Isaías 700, 600 años atrás ya había profetizado. Es el cuarto cántico del Mesías sufriente, del siervo sufriente. Este que hemos leído hoy, anuncia ya como profecía que Cristo iba a padecer lo que decía Isaías. En los otros cánticos, en el 1, 2 y 3, va a decir, me llevaron como un cordero al matadero. Me sacaron, como se diría esto, su barba. Me machonearon de mi barba, ya si quieren. Me humillaron, me escupieron. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesús, de Jesús sufriente, del Mesías humilde. No de un guerrero, no de un poderoso que entraba con armas a Jerusalén. ¿Cómo va a entrar el Señor a Jerusalén? En un burrito, humilde. ¿Dónde nació? En cuna de oro. En cuna de los ricos. ¿En cuna de dónde nació? En un corral. Ese es el Hijo de Dios. Él nos dio ejemplo de humildad. Desde sus inicios. Él venía como misionero de dónde. Misionero de quién es Él. De su Padre. Su Padre le envía y Él se opone. Que es obediente. Viene con amor. Y Él vino, es por eso misionero. Y vino con la humildad. Vino en... ¿Quién quisiera nacer en un corral de animales? Nadie, ¿verdad? Pero hay algunos, muchos también. Nacemos en pobreza. Pero olvidamos esos orígenes. Cuando nos hacemos y multiplicamos y llenamos. Nos olvidamos. El Señor no. Por eso, Isaías está mostrándonos. El que tenía que venir, tenía que ser alguien humilde. Al final de esa lectura. Ustedes, si quieren leer, lean todo el capítulo 53. Un poquito más allá vamos a ver. Cómo el profeta Isaías ya nos anunciaba. Cómo iba a venir el Mesías. Al final dice. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Dios, ¿a qué se refiere cargará? ¿Qué ha pasado? Sean honestos. Se han chupado ayer. Se ríen. En mi cara pelada. ¿Y por qué no están? Que en paz descanse. Allá también. Ustedes dicen que... Y brille para él. No, eso no. Vamos, el Salmo hermoso ese que hemos cantado, también se refiere a Jesucristo la Palabra. También a él se refiere. Si Isaías habla, para darnos cuenta, que nuestro Salvador, que nuestro Mesías, vino en la categoría de humildad, de servidor. Señor, 24-7, él no vino a dar migajas de su servicio. Él no vino a hablar minutos de su palabra. Tiempo completo. Cuando a él le llevaban, cuando un poquito recostó su cabeza en el barco, cuando pasaba, ¿qué hicieron? Lo despertaron, Señor, no te importa que nos ahoguemos. Cuando el Señor les dice, vamos muchachos, a descansar. La gente ya los rodeaba. Y dejaba de descansar. Él de noche dormía en su cama caliente. ¿Qué hacía? Oraba. Oraba. Impresionante nuestro Señor. Él es ejemplo de oración. Él es ejemplo de misión. Él es ejemplo de servidor. Y eso quiso inculcar a toda costa a sus discípulos. Hebreos también al mismo tiempo. Esta carta no es carta, es un escrito a la comunidad de judíos convertidos de su religión al cristianismo. Por favor, hermanos. ¿Ustedes quieren saber lo que dice, lo que dice hebreos acerca del sacerdocio de Cristo? Hebreos lo explica de una manera maravillosa. Es un texto teológico hermoso. Es un texto teológico hermoso. Si alguien, un evangélico, un testigo de Jehová, un mormón, les preguntara y les dijera, ¿Jesucristo fue sacerdote? ¿Qué dirían ustedes? A ver los de la curva. ¿De qué son ustedes, Blumín? Si un mormón les preguntara, ¿Jesucristo fue sacerdote? Sí. A ver los de Oriente, a ver, a ver. ¿Jesucristo fue sacerdote? Sí. ¿Por qué? A ver los del palco, a ver los de la preferencia. Jesucristo no fue sacerdote según el rito de los judíos. Jesucristo fue laico. Jesucristo, José fue sacerdote porque el sacerdocio se heredaba. Era una tribu. La tribu de Levi de Aarón, ellos de ahí venían. Mi hijo ya iba a ser sacerdote, por suerte no nos casamos, sino mi hijo iba a ser cura, caray. Y así, pero desde Cristo no hay herencia. ¿Por qué decimos entonces que Jesucristo fue sumo sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque siguen ellos haciendo sus prácticas y sus ritos. Porque ellos no han desaparecido. ¿Qué hacían? Ofrecían, eso es ser sacerdote, ofrecer la víctima. ¿Para quién? Para Dios. Para pedir perdón de ellos mismos y de los demás. Y al ser Cristo sumo sacerdote, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué nos está diciendo? Lean, hebreos. Porque él es sacerdote, ya no al rito de los judíos, sino de la nueva alianza. ¿Por qué? No sé qué me han dicho, pero un like, de todos lados, un like. Mis hermanos, porque él es el cordero. Porque él es la víctima. Porque él mismo se entregó. Porque él no ofreció ni tiros, ni toros, ni chivos, ni palomitas, ni tórtolas. Él se ofreció. Así como se ofreció, él mismo es sacerdote. Él mismo es víctima. Y él mismo es altar. Por eso comprende nuestro dolor, nuestro sacrificio. Por eso dice, él mismo es servidor. Como sacerdote, como profeta y como rey. Y nosotros por el bautismo participamos de esas tres categorías. Ofrecemos en el altar el cuerpo de Cristo para alabanza a Dios Padre. Por su bautismo son, ¿qué cosa? Sacerdotes, profetas y reyes. Jamás se olviden. ¿Por qué profeta? Cristo porque es profeta. Porque anuncia la buena noticia. Él es la palabra venida del cielo. Y nos anunció el reino de Dios. ¿Y qué es ser rey para Cristo, para nosotros? ¿Qué es ser rey? Servidor. No como los reyes del mundo que se hacían servir vasallos aquí. Y la reina Isabel que creo que vivió 150 años, no sé cuántos años. Claro, no movía, tenía gimnasio, tenía servidores, le limaban, le peinaban, le maquillaban. Nuestro Cristo vino como rey del mundo. Sí, ¿quién ha dicho sí? En la humildad. El lavatorio de pies, ¿qué simboliza? Yo voy a predicar hasta las 12, la misa durará hasta la 1, no sé. No se hagan ilusiones, no salimos aquí hasta la 1. Si me responden, puede ser que aminoremos dos minutos. ¿Qué simboliza el lavatorio de pies? ¿Qué simboliza el lavatorio de pies? ¿Qué es? Es un simple gesto. Es el símbolo teológico más grande de servicio. que hizo cuando después de cenar solo está en Juan, él y es para aludir al servicio que hizo él después de cenar que se puso una toalla se ceñó en la cintura símbolo de autoridad y de decir, se ceñó la toalla agarró una cosa una jarra y los fue lavando Pedro no quiso siéntese sin vergüenza, le dijo ¿le dijo eso? ¿saben qué significa eso hermanos? que Dios vino, se arrodilló que Dios está al servicio de la humanidad Dios se pone al servicio para purificar y limpiar a la humanidad nosotros lo vemos como un acto sencillo cultural, ritual, no es que Dios mismo se abaja se arrodilla limpia lava atiende y les dice ustedes también hagan eso y no le dice a los apóstoles a toda la iglesia Jesús nos enseñó en cada instante para que no nos hagamos soberbios y orgullosos para que no busquemos con la coima con la con la codearnos con el más con el menos con el más o menos con la derecha o la izquierda por privilegios eso quería evitar el Señor a toda costa que nos mendamos al sistema al mundo pero que ha pasado hasta los papas han caído en eso conocen lo que es tiara que es la tiara en el año sesenta y dos sesenta y tres cuando murió Juan veintitrés asumió papá Juan Pablo se aplazaron sexto papá Pablo sexto él se puso dos minutos tres la tierra era una especie de corona con tres diademas ahí y que significaba que él tenía poder en el cielo en la tierra y en la iglesia por tanto hasta ellos cuando este papa entró dijo no más no más sentido de poder Cristo nos fundó como una comunidad peregrina con equipaje ligero para misionear para salir para anunciar su evangelio pues mientras nosotros queremos angurriar también seguramente buscando los primeros puestos como dijo bellamente esa oración nuestra hermana a veces queremos puestos queremos ya sean ustedes cuando no son nombrados servidores o líderes se quieren ir ¿cuántos se han ido a la casa de oración cuando salieron del liderazgo de acá? se hicieron ellos como decimos en Coyalandia se capricharon y se fueron por eso mis queridos hermanos aquí somos no somos empleados somos servidores y estamos donde nos lleven hay tantos testimonios bonitos una chica hace 4 o 5 años ella tenía problemas graves en su vida muy simpática la pelada pues ella entró a servir y por casualidades le mandaron ese año vino el vino padre Betancur que en paz descanse un siervo de Dios un gran servidor recibió dones amigo de Santa Teresa de Calcuta lo conocieron vino acá ustedes son pollos eran 4 o 5 años estaba acá y él cuando el año que vino la chica tenía graves problemas se victimizaba supuestamente odiaba a Dios no quería venir se quedaba en su casa hasta que un día dijeron vaya a la mansión hija vas a sanar y cuando ella vino vino de mala gana pero de todos modos convencida de que Dios en cualquier momento podía tocar su vida y cuando se organizaron pues aquí para el mal lo mandaron allá atrás a ser como una especie como hacen nuestros jóvenes lo mandaron ahí yo pensé que porque era bonita le iban a mandar ahí los primeros puestos no hija le dijo lo siento mucho que pena que te hayan mandado aquí que vas a hacer no padre así me mandaron a lavar los baños yo iría a lavar los baños para mí es un privilegio estar donde me ponga eso no es cualquier cosa eso es humildad no es querer pretender el primer puesto por eso al final el Señor les va a decir si quieren ser grandes dentro de la iglesia sirvan dentro de la iglesia primero pero si quieren ser primeros sirvan a todos dice textual dice textual mis hermanos así como una señora que tenía cuatro o cinco hijos su esposo se fue los remataron la casa no sabía que hacer estaba a punto de enloquecer en los tiempos de Cris y Daniel le habían dicho muchas veces vaya a la mansión ella no quería pataleaba maldecía Dios se negaba se victimizó a que voy a ir Dios nunca me escucha porque me pasa esto los víctimas las víctimas que no vienen a la iglesia siempre magullan siempre protestan les dice algo les dice algo con el esposo no les dice nada a que voy a ir porque no vas tú lleve su colchón a la mansión no esta señora vino a regañadientes a reclamarle una vez más al señor padre Cris estaba ahí entró dice lo único que le dijo padre Cris sirva sirva pero yo no quiero solución quiero que me liberen no vaya a servir yo no sabía que servir que iba a hacer iba a barrer iba a lavar iba a hacer que voy a hacer poco a poco aprendió poco a poco entró en un ministerio un grupo poco a poco aprendió a orar aprendió y llegaba el momento esta señora recuperó su casa aprendió en el servicio sobre que iba entendió y ahora ella hecho dos o tres capillas grandes hermosas en Santa Cruz porque primero él es el servicio y Dios te va a bendecir no es reclamarle es reclamarle victimizarnos pedirle porque a mí no me escucha hasta yo he caído en eso sinvergüenza no me creo en la gran cosa también en mi mansión he aprendido de muchos de ustedes el servicio en silencio de calladitos sin figuretear sin aparentar hay gente que se ha ido como dije hay gente que se ha ido porque le quitaron una peguita se han ido a buscar otra iglesia se nota que no han crecido en fondo en su corazón pero aquí hay servidores pocos pero hay excelentes servidores nosotros somos servidores por agradar a los demás etcétera etcétera hay gente que de verdad en silencio lleva ropa pañales al hospital de niños hay gente que da de comer aquí a los que buscan trabajo hay gente todavía que llevan a los pobres donde el estadio hay gente de ustedes hermanos y hacen en silencio pero también hay gente que lo fanfarronea que lo publica el servicio de verdad no se publica el servicio de verdad no es para selfies el servicio y la misión de verdad no es para pregonar ni alardear es en secreto hasta los mismos sacerdotes pecamos somos de lo que queremos exaltar no ser el último significa estar en silencio estar en silencio como muchos de ustedes yo sé que muchos de ustedes tarde y mañana y noche hacen como el señor nos enseñó ánimo mis queridos hermanos nosotros estamos llamados a dos cosas fundamentales sin esto no nos salvamos tres diríamos cuál es el primero misión evangelizar vayan por el mundo yo les envío en medio de lobos como ovejitas o corderos ese es el primer mandato el segundo sirvan como yo soy servidor no vine a quedarme quieto sino a servir y un tercero sería amén celos unos a los otros como yo les he amado que así sea amén amén amén